Mi nombre es Consuelo Marianela Herrera, soy la delegada del INADI, ¿no? Y bueno, quería expresar de manera enérgica el repudio hacia el diputado nacional Alfredo Cornejo por los dichos de ayer sobre Flor de Estefanis, que es la intendenta del departamento de Santa Rosa de la provincia de Mendoza. Lo que sucedió fue que en una juntada de la juventud radical, el diputado nacional habló despectivamente de la compañera, lo que dijo fue que ella, si bien era la intendenta del municipio de Santa Rosa, quien manejaba toda la cuestión política, era su marido, entonces que le parecía una estafa electoral, ¿no? Creemos desde el INADI que esto se trata de una cuestión sumamente discriminatoria, con un alto contenido en el discurso de odio hacia el género y que tiene que ver con una cuestión sumamente machista y patriarcal. Y necesitamos que los dirigentes y dirigentas que hoy en día se encuentran, ¿no?, tanto en diputados y diputadas, senadores y senadoras de la provincia y de la nación, por lo menos tengan formación en perspectiva de género para que estas cuestiones no funcionen. Y necesitamos que la sociedad repudie altamente estas situaciones porque nos dejan en lugares, yo me siento interpelada desde la cuestión de diversidad, ¿no? Porque yo hoy en día estoy a cargo de una delegación en Mendoza, de un ente nacional y la verdad que me siento interpelada porque pienso, ¿no?, si habla así de esta chica, qué dirá de nosotros y toda esta cuestión que tiene que ver con la diversidad. Y la sociedad no tiene que tolerar estos discursos ni dejarlos pasar. Después, desde el INADI, lo que vamos a hacer hoy es colgar, digamos, un repudio de manera formal y estamos habilitando los medios para que FLOR siquiera pueda realizar la denuncia por discriminación. Después de tantos años en donde la Argentina ha adherido a la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia y Discriminación hacia la Mujer, después de la Ley Micaela a nivel nacional, después de la Ley de Violencia de Género, es como sumamente innecesario que salgan dirigentes a hablar de esta manera.